Danza Kuduro Welcome to the remix T1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin tu brazo A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Kuduro Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Kuduro Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Se llama moreno Loira Vem a danzar Kuduro Oi, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro